Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de las declaraciones del Ministro Público Fiscal. Hace mucho tiempo que no hablaba con la prensa, hoy precisamente ofreció una conferencia. Estamos hablando de este hombre, del doctor Edmundo Jiménez, que se refirió a las informaciones sobre las auditorías practicadas en los tribunales penales. Aseguran que es mucha, es muy variada, pero explicó que son procedimientos absolutamente normales y que no hay motivo alguno para que no se concrete. Además, en División Noticias vamos a hablar de sendas, protestas y del malestar de un grupo de trabajadores. Por un lado, las medidas de fuerza iniciadas por los trabajadores de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que ante la falta de respuestas positivas a sus reclamos del pase a planta permanente de los empleados transitorios, decidieron continuar con el paro. Pero también hay malestar entre los trabajadores de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, que están de paro por diversos motivos. Denuncian irregularidades en esa repartición. Estaremos con estos y otros temas desde las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por el 8. Gracias.